Dirigente de los trabajadores de la Dirección de Agricultura, Ingeniero Fuentes, ustedes señalaban que estaban conformes con unas resoluciones, incluso anunciaban paralizaciones por la actitud del gobierno regional. Cuéntenos. Sí, probablemente el 19 de agosto salió una resolución gerencial regional, la 134, en la cual el administrador del gobierno regional se designaba también como administrador de agricultura y en esa misma resolución designaban a nuevos funcionarios para agricultura. En ese sentido nosotros hicimos llegar nuestro reclamo pertinente al gobierno regional, como la Dirección Regional de Agricultura, para hacer saber que había duplicidad de funciones por parte del administrador del gobierno regional, que a su vez también vendría a ser funcionario de agricultura, y dentro de la misma designaban también al señor Peña para asignar el cargo de tesorería y otros funcionarios más que acompañaban en la gestión al señor Ollín Navarro, quien también estaba haciendo funciones en el gobierno regional. Parece que el gobierno regional en su entender y como nosotros también reclamamos, sacaron otra resolución directoral con fecha 26 de agosto, la número 144, y en el que dan por concluida la designación del administrador del gobierno regional y en su reemplazo designan como administrador de agricultura a Juan Tomás Macazana Tello y como también en el cargo de tesorería al señor Juan Moyano Musto, quedando también en la misma plana el señor Peña, con lo cual aún así mantenemos nosotros la posición de que se siguen haciendo duplicidad de funciones, dado el caso que estos funcionarios también son funcionarios del gobierno regional. Si bien es cierto, entendemos que por 15 días están haciendo estas acciones correspondientes y después de 15 días van a designar nuevos funcionarios de agricultura, hay una incomodidad en los trabajadores como también en el director regional, porque por encima de él se ha designado a estos funcionarios de confianza. ¿Qué cree usted que hay detrás de todo ello? ¿Por qué solamente 15 días? Indudablemente el medio del problema está en que o radica de que el gobierno regional pretende llevar los recursos de agricultura, de la fuente de financiamiento, recursos directamente recaudados hacia el gobierno regional. ¿Persisten todavía? Persisten hasta la fecha. Nosotros estamos indicando que esa norma es contradictoria contra los dispositivos de economía y finanzas y las normas de tesorería, en el cual esta norma precisa de que los recursos que se captan en las unidades ejecutoras deben ser reinvertidas en la misma unidad ejecutora, con lo cual no establece en ningún momento ni en ninguna parte de la norma que el gobierno regional debe llevarse para generar sus recursos de otra institución que la cual no lo ha generado. ¿Qué van a hacer ustedes? Frente a ello también, por haber realizado esa acción correspondiente la administradora anterior de agricultura, puso el conocimiento del gobierno regional indicando que no iba a transferir los fondos porque transferiría las normas. Por haber realizado esta, ha sido en materia de que haya renunciado o le hayan impuesto autoritariamente que renuncie el puesto y fue así, que la nueva designación, que ya no es tampoco el administrador del gobierno regional, sino un nuevo funcionario del gobierno regional. ¿Y cuál es la posición del director regional de agricultura? Sí, indudablemente todavía hay cierta molestia por la parte de él porque nosotros hemos reclamado, él iba a dialogar con el gobernador regional para ver esta situación, el gobernador regional todavía no ha dado muestras de diálogo sobre las acciones pertinentes. ¿No descarta su renuncia el director? ¿Qué ha dicho? Está evaluando la situación, indudablemente que, si no con la audiencia que hubo últimamente en Nazca, estuvo ocupado el gobernador regional y me parece que ya le está dando audiencia en esta semana y se tiene que solucionar. Pero lo grave de esto, no solamente es de que designan nuevos funcionarios para llevarse los recursos al gobierno regional, sino que quitan también las competencias de funciones de agricultura. Hemos establecido que saneamiento a la propiedad rural, que es de competencia en materia agraria de agricultura y que debe iniciarse el proceso como tal y la transferencia de competencias y funciones ha sido agricultura, el gobierno regional está recentralizando las funciones y se está llevando como tal. A su vez también, la Dirección Regional Agraria ICA no podrá desarrollar proyectos de infraestructura agraria y de riego, con lo cual también esa competencia le ha quitado a agricultura. Le ha quitado la competencia de información agraria, plan de desarrollo económico concertados y otra más que tiene que desarrollar. Y en esta problemática de funciones, no hay ninguna entidad que va a desarrollar estas competencias. O sea, de las 17 que tenía agricultura, le ha quitado 10 competencias. Perdón, 7 competencias y agricultura se quedaría con 7 menos para desarrollar la presencia en el sector agrario. ¿Y quiénes son perjudicados? Los perjudicados no van a ser los trabajadores, los perjudicados van a ser los agricultores. Y en esa enmienda tiene que darse inmediatamente, y nosotros estamos pidiendo ya una audiencia al Consejo Regional, quien ha aprobado esta ordenanza, para que se corrija de manera inmediata, para que de lo contrario, la agricultura se va a ver disminuida en la presencia frente al agro. Y así como también, con esta acción que está viniendo con Fenómenos del Niño, se le ha quitado proyectos en beneficio de los agricultores y tampoco va a poder desarrollarles como tal.